Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy Abik Alpa y aquí hablamos de terror y aquí regalamos terror, puesto que este vídeo, como han visto en la descripción, va a estar dedicado a recomendar una serie de obras que a ustedes, si les apetece bien, si están tan locos como esas personas que se dedican a regalar libros, pues pueden encontrar ciertas sugerencias, pues eso, pues para decirle a alguien a quien quieran mucho, toma, te voy a regalar un libro y que se te quede mirando como la cara de esa de esa de... Gracias. No sé, a mí me encanta que me regalen libros y supongo que habrán más personas a las que también le gusten. Pues bueno, este vídeo va para eso, para recomendar obras de terror para poder regalar en estas fechas tan señaladas que se está acabando el papel y que es el momento de ir corriendo a las librerías y buscar alguna cosita, algún souvenir, algún detalle bastante interesante para alguien a quien realmente quieran. Yo espero que las propuestas que hayan aquí les gusten, yo les garantizo que a mí por lo menos me han parecido libros bastante interesantes y creo que pueden ser un muy buen regalo para alguien que quiera descubrir este tipo de historias. Así que vamos allá y espero que disfruten de estas propuestas. Vamos a empezar con todas estas recomendaciones. De entrada quiero decirles que no voy a recomendar la nueva novela de Stephen King, puesto que en primer lugar no es un libro de terror y en segundo va a estar por todos los escaparates de cualquier librería que se prese, con lo cual es un poco absurdo estar recomendando historias que cuando vayan a cualquier librería, pues se la van a mostrar, le van a decir, compra esta que es la que me interesa vender. Es Stephen King, se vende solo, no voy a hablar de este tipo de historias, voy a hablar de otras que a mí me parecen mucho más interesantes y que también no son necesarias. Por cierto, la novela de Stephen King es recomendadísima. Si no han leído Billy Summer, vayan a por ella porque es una auténtica maravilla. Aquí vamos a recomendar otra serie de libros. Las he dividido un poquito, pues, sus secciones a lo mejor de libros ilustrados, libros de relatos, libros que a mí me parecen que son una auténtica joya de la edición. Un poco para que ustedes vayan escogiendo qué es lo que les apetece regalar y que tengan todas las alternativas posibles para que ustedes puedan escoger entre todos ellos. Vamos allá, vamos a empezar con ellas. Vamos a empezar a sacar todas estas propuestas. No voy a sacar ningún libro de la colección gótica de Valdemar, puesto que acabo de realizar un vídeo al respecto de las obras que a mí considero que son las mejores. Entonces, me parece un poco innecesario volver a retomar el tema. Para todos aquellos que estén interesados, pues, aprovechen y vayan a ver ese vídeo de la colección Valdemar, que les puede encontrar ahí bastantes ideas. Aunque ya les puedo garantizar de que cualquier persona que regale uno de estos libros, pues, tiene el cielo ganado porque son absolutamente deliciosos. Y yo estoy dispuesto a que me regalen cualquiera de ellos en cualquier momento, aunque no lo conozca. La verdad que siempre vale mucho la pena esa colección. Estos van a ser otras recomendaciones. Y vamos a comenzar ya con los libros de ensayo, con esos libros donde lo que nos vayan a narrar están basadas en los hechos reales, no son nada ficcionados. Y aunque se pueden narrar de distintas maneras, todo lo que suelen contener ese tipo de libros, pues, pueden ser libros un poco para aprendizaje, para conocer al autor o para conocer determinadas temáticas. En este caso les voy a recomendar tres. Uno de ellos es el de Desiré de Fez, que ya hemos hablado muchas veces en este canal, Reina del Grito. Se editó al principio del año pasado, creo que justo en enero, y a mí me resultó fascinante. Y ha hablado mucho de este libro. Habla un poquito de esta mujer de Desiré de Fez, que ella es una de las coordinadoras o una de los miembros del jurado del Festival de Cine de Cataluña y de Sitges. A través de este libro, Desiré nos cuenta los miedos que le atenazan a ella por ser mujer, pero que en realidad son todos los miedos universales para todo tipo de personas. Y lo va comparando en todo momento con películas que para ella simbolizan ese tipo de miedo. Pues por poner un ejemplo, el miedo a la maternidad o a la crianza de los hijos, pues te lo compara a lo mejor con El Exorcista. O el miedo a caminar sola por las calles, teniendo la sensación de que en cualquier momento alguien se te puede acerquear y hacerte las pasas de canuta, pues la compara con películas como It Falls. La verdad que es muy, muy interesante y muy recomendable. Está súper bien editado por Blackie Bloops y yo creo que es un regalo bastante interesante para todos aquellos que quieran leer un poquito de ensayo. La siguiente de las propuestas es un libro que ha salido hace poquito. La verdad que está bastante interesante. No es muy completo para la gente que ya se ha experimentado en el tema, pero para todos aquellos que quieran descubrir un poquito cómo funciona el horror, cómo igual son los mecanismos que se utilizan a la hora de contar las historias, qué tipo de criaturas son las más habituales y por qué, de dónde se han originado. Todo este tipo de cositas acerca de lo que sería el terror, el horror y en principio la literatura de este género, las cosas de las que yo suelo hablar por aquí, pues lo acaban de publicar este que se llama La inquietante historia del horror de Daryl Jones. Lo ha publicado Alianza y ya les digo que es un libro bastante sencillito, pero a lo mejor en eso radica el encanto de este libro, puesto que se pueden aprender ciertos conceptos bastante interesantes para entender este tipo de literatura, como puede ser el concepto de lo que es lo siniestro y lo extraño, lo que es el horror, el terror, de dónde están los vampiros, de dónde se originan, todo este tipo de cosillas, que la verdad que vienen muy bien si uno quiere empezar a descubrir un poquito más todos estos mundos. No es un libro muy completo, la verdad que está bastante sencillito, pero la verdad que se lo recomiendo porque, bueno, no lo he terminado todavía, pero hasta ahora me está gustando bastante. La tercera de las propuestas y la última que voy a dejar así en libros de ensayo es esta obra muy especial de Mariana Enrique, que no es que se haya editado ahora, sino que han aprovechado el éxito de nuestra parte de noche para empezar a publicar todas sus novelas anteriores, o en este caso uno de los ensayos anteriores. Se llama Alguien camina sobre su tumba y es una colección de visitas que ha hecho Mariana Enrique con sus parejas en su momento a ciertos cementerios a lo largo de toda la geografía mundial. La verdad que es un libro súper curioso porque si a ti te gusta la distribución, la arquitectura, cómo están decorados los cementerios, pues Mariana está fascinada por el tema y se dedica a indagar acerca de los cementerios más importantes desde Argentina, Barcelona, París, recorriendo las tumbas representativas y explicando qué es lo que hace de esa tumba una especie única, algo que resulte extremadamente bello. Y claro, la narrada como lo hace ella, de una manera muy personal, muy cercana, como contándote sus propias experiencias. Algunas son buenas y otras son un poco inquietantes en el sentido de, tía, te has pasado tres pueblos al hacer este tipo de cosas. Pero creo que es muy, muy, muy interesante para aquellos que nos gusten el tema y aquellos que nos gustan la manera que tiene Mariana Enrique de narrar las cosas. La verdad que es muy, muy recomendable. Está publicado por Anagrama y, bueno, está Alguien camina sobre tu tumba de Mariana Enrique. Es un buen regalo, la verdad. Las siguientes propuestas que quiero hacer están dedicadas un poco al mundo del TVO, al mundo del cómic, al mundo del manga. Y son tres propuestas que a mí me resultan como mínimo recomendables, sin no decir imprescindibles algunas de ellas. La primera es la nueva adaptación que ha hecho Goutanabe, del color que cayó del cielo. Es una adaptación de una historia de Lovecraft, una de las más conocidas. Y que la verdad que ya este hombre se había dedicado a traernos bastantes adaptaciones. Por ejemplo, tiene la de las montañas de la locura, que es un auténtico delirio. Tiene alguna que otra más, pero en este caso ha decidido adaptar, pues esa, el color que cayó del cielo. Y tan solo con velas cubiertas te haces una idea del tipo de detalles en el cual Goutanabe, pues, dibuja cada una de sus historias. La verdad que si a ustedes les gustan toda la mitología del Oscar, todos los relatos, todo este tipo de cosas, pues no pueden dejar de pasar y descubrir a Goutanabe, porque los ilustrar creo que como muy pocos ilustradores lo han conseguido hacer en estos mundillos. Tiene todo tipo de detallitos así pequeñitos que hacen que una historia que conozcas muchísimo, pues, que te encante volver a leértela. Porque ya les digo que es un auténtico delirio el estar viendo cada una de estas viñetas. El color del cayó del cielo de Goutanabe está publicado por Planeta Comics y la verdad que es muy, muy recomendable. La siguiente de las propuestas acaba de salir hace poquito, creo que el mes pasado. Es de Nighty Galman y Colin Doran y consiste en Nieve, Cristal, Manzana. Aquí donde lo ven, este pequeño volumen ha sido el ganador del premio Bram Stoker a mejor cómic del año, del año pasado, pues, por detalles, pues, como este. No deja de ser un retelling de la historia de Blancanieves. Es la verdad que bastante conocida la historia, pero ilustrada de esta manera, pues, pues, claro, que hace que no pueda dejar de disfrutar de cada una de estas viñetas. Porque si juntamos a un ilustrador muy poderoso con la imaginería que tiene en el Gaiman, pues, imagínense lo que podemos encontrar. Se ha llevado el Bram Stoker, con lo cual, imagínense la calidad que pueden encontrar dentro de esta pequeñita obra. Y la última de las propuestas es una reedición que ha salido hace poco de una de esas joyitas que todo el mundo atesoraba cuando la tenía. Y, sin embargo, ahora se ha puesto a la venta de manera limitada, pero que por fin se puede uno acceder a tener esta auténtica joya del cómic, que es el Drácula de Fernando Fernández. No recuerdo exactamente la editorial que lo ha sacado, ya que mi edición es la antigua. Pero créanme que si hay un cómic que hay que tener en casita, pues, siempre tiene que ser este Drácula, porque las ilustraciones son un auténtico delicie. Porque estamos hablando de que todo está hecho con acuarelas, es muy, 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 pero que es muy, muy bonito. Y que si a ustedes les gusta Drácula, pues esto, como coleccionistas, tienen que tenerlo sí o sí. Y si a ustedes les gustan los dibujos, pues tienen que tenerlo sí o sí. Y que no sé qué, paren el vídeo y vayan a buscar, porque por fin se ha reeditado esta cosita. Llevan años, muchísimos años descatalogados y que la verdad que ya esto ha perdido todo el valor que yo tenía, porque ya la edición, pues, hay muchas nuevas, pero sigo considerándolo como una de las mayores joyas. Y es que es preciosa, por favor, ¡compren esto ya! Antología de relatos de terror. Aquí me ha costado horrores decidirme por cuál sacar, puesto que creo que ha sido un año bastante bueno al respecto. Me he quedado con tres, aunque ya cuando sacan los premios por cazas y ojeras vamos a tener peleas para decidir cuál de ellos es lo mejor. Y me he quedado con estos tres porque creo que son bastante representativos de la variabilidad de tipos de relatos que hay. Algunos son terroríficos, otros son necesarios, otros son absolutamente deliciosos. No sé, he escogido estos tres, podría conocer otros tres absolutamente diferentes, pero creo que son bastante, bastante recomendables todas estas antologías que han salido en este último año y que habría que hablar con mayor tenimiento, si en el caso me tendré que poner a hacer un vídeo al respecto. Pero bueno, les voy a recomendar estas tres en principio. El nuevo The Gemma Files, la escritora de Experimental Film, ha sacado una recopilación en la biblioteca de Carfax que se llama Esto no es para vosotros, con una cubierta la verdad que súper bonita. Señores, este libro ha conseguido meterme el miedito en el cuerpo. De hecho, muchos de ustedes me han sugerido en el último de los vídeos, el que hice un poco para recomendar historias de terror que no fueran demasiado fuertes para iniciar a la gente en el género. Muchos me han sugerido que haga un vídeo para exactamente todo lo contrario. Historias que me hayan producido a mí cierto miedo y que me hayan metido esas cositas en el cuerpo que hacen que me cueste descansar. Este va a ser uno de ellos. Esto no es para vosotros, Gemma Files. La verdad que tiene algunos relatos que ponen muy, muy, muy la piel de gallina. Me ha encantado, me ha encantado esta historia. Y posiblemente haga vídeo al respecto porque la verdad que merece mucho la pena. Es recomendadísimo este Gemma Files. La siguiente de las propuestas, así que he hablado ya anteriormente de ella, es el Nana Kwame a J. Brenya, el Friday Black, publicado por el libro de Asteroides, que la verdad que es súper curioso cómo este nuevo autor ha conseguido transmitirnos todos esos miedos sociales que existen en una sociedad como la americana, aprovechando toda la terrible historia que ha habido últimamente. Lo de Black Lives Matter, pues la verdad que el tío ha sabido reflejarlo perfectamente a través de sus narraciones, a través de sus relatos, en esta recopilación. Pues habla pues de todo eso que puedas imaginar. El racismo, del exceso de consumo de la sociedad. Habla de temáticas tan diversas como puede ser el aborto, la paternidad, el consumismo. Todo prácticamente con historias que no es que den especial miedo, algunas que otras sí, pero que sí son muy bestias en algún momento dado y que no tienen ningún tipo de reparo en mostrar imágenes muy grotescas que si no fuera por el sentido de humor que es capaz de traer a sus historias Nana Kwame, pues la verdad que serían bastante desagradables de leer. Pero en este caso, pues sí son tolerables, puesto que siempre ves tú ese humor negro. Nunca es mejor escrito y la verdad que es muy recomendable. Friday Black está publicado por libros de asteroides y es otra de las seis historias que yo creo que merecen mucho la pena echarle un vistacito para esta fecha. Y la última de las recomendaciones de relatos, pues viene de una de las grandes escritoras de terror que hay aquí en España, de Nieves Mories. Estamos hablando que ha publicado en dilatantos mentes este libro tan precioso que es Todas las chicas descalzas y que a mí realmente me ha impactado bastante. Puesto que yo tenía la idea de Nieves Mories como una escritora muy visceral, muy de echar las tripas para afuera y de impactarte con todo lo contundente de sus propuestas. Si se acuerdan, si han tenido la suerte de haber leído Agujeros de Sol, ese comienzo donde directamente te describe con todo lujo de detalles una habitación, un salón lleno de sangre, de tripas esparcidas, de orejas sueltas por ahí, pues en este caso Nieves hace todo lo contrario. Lo que nos presenta son pequeños relatos donde el único núcleo en común de estas historias es la presencia de mujeres en apariencia indefensa, que están donde no tenían que estar y que no quieren ser las víctimas de todo aquello que les ocurre. Con lo cual tienen esa capacidad de rebelarse ante lo que les ha pasado, aunque sea en forma de fantasma, aunque sea en forma de la huida hacia adelante, no sé, es precioso, es muy, muy poético. La manera que tiene de escribir Mojiti es aquí, pues me resultaba absolutamente desconocida para mí y se ha convertido pues en toda una sorpresa y en toda una recomendación que si pueden, échale en un vistacito, la verdad. Publicada por Dilatando Mentes, todas las chicas descalzas, es un buen, buen, buen recopilatorio. A continuación vamos a hablar de ciertas historias o libros ilustrados que yo creo que merecen un poquito de atención en estas fechas porque la verdad que a mí me han encantado y si a mí me lo regalan pues me harán bastante feliz, la verdad. En este caso traigo Aura de Carlos Fuentes, está publicada por El Libro del Zorro Rojo. Ya les había hablado en su momento de la fascinación que produjo en mí la lectura de Aura, independientemente de que sea o no ilustrada. Aquí pues la verdad que las ilustraciones son bastante bonitas por Alejandra Acosta pero creo que la historia de por sí vale muchísimo la pena. Lo tuve que leer tres veces consecutivas porque es que realmente cuando llegas a ese desenlace y ves que todo lo que te había contado pues tiene muchísimas interpretaciones pues no dejas de querer volver a leerla para entenderla un poquito mejor porque te ha empapado esa sensación gótica, ese mundo tan onírico, este realismo mágico que consigue plasmar fuentes en esta historia. Esta edición ilustrada es preciosa con lo cual, bueno, casi todas las cosas que hace El Libro del Zorro Rojo son preciosas con lo cual es absolutamente recomendable si lo que quieres es descubrir a esta historia y yo la verdad me alegré mucho de haberla leído en este formato. La verdad que, ¿qué quieren que la digan? Es Aura y la edición es una auténtica maravilla. También me pasó lo mismo con la publicación por fin de Las montañas de la locura ilustrado por Fernando Berenguer. En este caso hubo un pequeño problema, a lo mejor un pequeño problema editorial y es que tardaron muchísimo tiempo en publicar las dos partes de esta obra puesto que la editorial directamente decidió publicar este libro, pues uno fue el año pasado y el otro en marzo de este año con lo cual tardaron un montón y yo al final decidí leerlo todo junto. Ya saben que el relato este de Las montañas de la locura es un relato muy complejo y estaba seguro que iba a poder disfrutarlo de esta manera puesto que las ilustraciones son tan detalladas bueno, es que eso hay que ver cómo ilustra este hombre son tan detalladas que al final pues te servían muchísimo para mantener un poco la atención en un relato que es bastante complejo puesto que es muy descriptivo el Lovecraft en esta historia pues directamente te describe cómo son las piedras que existen allí en el polo sur y esas marquitas que hay que te pueden hacer sospechar ciertas historias pero claro, cuando se va desarrollando, cuando ya está adentro de la historia y ayuda muchísimo para eso este tipo de ilustraciones pues cuando ya estás muy dentro pues es cuando ya sale toda la fiesta toda la explicación del horror cósmico y bueno, se ha convertido ya definitivamente en una de mis obras preferidas de Lovecraft a pesar de que la había abandonado tantas veces pero esta ilustración ha conseguido que le coja todo el cariñito del mundo así que la recomiendo muchísimo y la última de las propuestas no es un libro como tal sino una recopilación de arte del mago, de la ilustración japonesa, del mangaka más conocido por todos, de Junji Ito que hemos leído millones de historias de él y todas nos fascinan pero aquí en Twist Vision pues nos presenta un poco todas esas ilustraciones toda esa capacidad que tiene este hombre para crearnos estos tipos de mundos que a cualquiera que le guste la narrativa de Junji Ito y sus dibujos pues lo tendrá perfectamente reflejado pues en sus historias es simplemente eso, es un libro de arte, una auténtica colección que merece, Usumaki, merece absolutamente la pena si te gustan ese tipo de dibujos la verdad que es un dibujante muy especial a todos nos fascina sobre todo por esa capacidad de sorpresa en cada una de sus historias nunca sabes que vas a encontrar en la siguiente la viñeta y estoy seguro que si abro esto al azar pues saldrá cualquier viñeta que te puede resultar como mínimo sorprendente es que la verdad que este tío es un genio y tener un formato así tan bonito en el que puedas disfrutar simplemente de su dibujo pues es muy muy recomendable se llama Twisted Vision, está publicado por Biz Media y la verdad que es un regalazo la siguiente de las propuestas va a estar dedicada pues a esos libros de terror que son bastante más suaves para personas que a lo mejor son demasiado aprehensivas y que no quieren meterse de lleno en estas historias ya hemos hecho un vídeo al respecto hace poquito bueno creo que es el vídeo anterior ahí estará el enlace por si quieren conocer más propuestas pero estos son tres que yo creo que la verdad que merecen mucho la pena leerlos o al menos hacer un buen regalo a alguien que estén interesados de hecho dos de esos libros no los puse en el vídeo anterior pero bueno si quiero empezar con el que para mí ha sido una de las grandes sorpresas que he podido leer durante este año el de El pantano de las madriposas de Federico Axart háganme caso, lean esta historia la verdad que es muy 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 bonita está publicada por Booker en la editorial Destino y que la verdad que conforme más me acuerdo de este libro más me gusta con lo cual no puedo dejar de recomendarlos la historia por favor no busquen ningún tipo de información acerca de este libro láncese directamente a leerlo es solamente una historia de unos niños cuyo desarrollo a lo largo de la novela podrán hacer que tengan que madurar poco a poco esa historia de amistad, de crecimiento personal y es una auténtica maravilla búsquenlo porque la verdad que vale mucho la pena las siguientes de las propuestas no las puse en el otro vídeo porque a mí no terminó de convencerme del todo pero reconozco que ha sido uno de los vídeos del que más se ha hablado en los últimos meses en la comunidad de Booktube y creo que es necesario que ustedes lo lean y que le meten una oportunidad a La Casa al Final de Needle Street de Catriona Ward porque creo que es una historia bastante interesante de comentar una vez que se la han leído puesto que es una historia que tiene muchísimas esquinas unos giros de guionas absolutamente deliciosos y un trasfondo que creo que es necesario para conocer un poquito del mundo en el que nos rodea y en esta historia pues la verdad que lo narra bastante bien a mí no me gustó puesto que creo que llega un momento en que la novela se pierde pero basta que hay que tener un vistacito alrededor en la comunidad para que vean millones de reseñas positivas de esta historia y tiene que ser por algo no se fíen tanto de mi criterio y si un poco de todo lo que ha habido por allí es fantástica la verdad que yo no lo considero una obra maestra como han hablado pero les recomiendo que le echen un vistacito para que puedan tener su propia opinión de Esta Casa al Final de Needle Street de Catriona Ward porque la verdad que por lo menos se garantizan unas horas muy muy entretenidas en una historia pues de terror pero un terror más llevadero y por último les recomiendo también esta historia que publicó Oscura Dura Madre del escritor español Víctor Sellés donde nos van a presentar una historia en donde los recuerdos y sobre todo los remordimientos pues se materializan físicamente y sobre todo psicológicamente en nuestros dos personajes que tienen que intentar salir adelante con sus vidas arrastrando las consecuencias de algunos hechos que han vivido en el pasado y que pues ya te digo que son un poco el núcleo central de esta historia una historia pequeñita, devastadora entre una relación entre una nieta y su abuelo que lo ve a los dos absolutamente perdidos y devastados por su pasado y creo que está llena de ciertos misterios que a uno le gusta ir descubriendo poco a poco porque se empatizan mucho con ambos personajes y en definitiva poco a poco va descubriendo una historia que te va llenándole el corazoncito de calor y estas cosas son muy guays Dura Madre de Víctor Sellés es otra de las propuestas muy interesantes para este tipo de narrativas y bueno, cualquiera de las que había puesto en el vídeo anterior creo que también pueden servir para aquellos que no quieran leer historias de terror demasiado, demasiado oscuras vamos a proponer ahora una serie de libros de editoriales mucho más pequeñas que son de esos que tienes que estar buscando bastante en las librerías o preguntando acerca de ellos alguno que otro sí se puede encontrar con cierta facilidad pero generalmente no son los libros que van a estar justo enfrente bueno, en el escaparate ni de coña pero vamos yo creo que son historias que la verdad que merecen mucho la pena descubrir Applehead Team publicó Gratter Spank que son tres pesadillas de horror extremo son tres relatos un poco que como Wayne indica su título pues se dedica un poco a mostrarnos situaciones bastante grotescas llenas de sangre tripas y de ese tipo de cositas que hay público un público determinado que resulta bastante divertido pues estar leyendo este tipo de cosillas la verdad que es una son relatos bastante sencillos no hay que darle muchas vueltas a la hora de establecer ese tipo de historia pero que si a ti lo que te gusta es ver sangres y tripas pues está muy muy guay la verdad que es que el propio nombre lo indica Gratter Spank es decir ya solamente decir el nombre pues te llenas de sangre y eso es todo una recomendación está publicado por Applehead Teams el siguiente de los libros es extraño que aparezca dentro de este canal donde está dedicado un poco a la literatura de terror pero si tiene muchísimo que ver cuando indagas un poquito en lo que nos puede esconder en esta historia estamos hablando de Hielo de la editorial Trotalibro de nuestro compañero Trotalibro que nos ha presentado en esta historia una narración muy englobada dentro de lo que serían los términos de la narrativa gótica es una historia posapocalíptica pero si tú te pones a indagar un poco en la historia no es un libro sencillo de leer es un libro con cierta complejidad pero cuando indagas tú puedes encontrar perfectamente todos los componentes que caracterizan a este tipo de narrativas desde las construcciones semiderruidas porque estamos hablando de un entorno posapocalíptico a la presencia de un villano implacable que siempre va a querer conseguir sus objetivos independientemente de la moralidad de sus actos a la presencia también de esa heroína que en este caso a lo mejor necesita ser rescatada o no según vamos viendo en la historia es decir tiene absolutamente todos esos componentes y la verdad que la recomiendo muchísimo porque creo que dentro de esta editorial pues están arreglando mucho por historias tan complejas como puede ser esta de hielo y que la verdad que es toda una sorpresa y la verdad que se lo recomiendo bastante Horror Backweak es una de las nuevas editoriales que han surgido a lo largo de todo este año que manda mérito meterse en un berenjenal como esto para sacarnos historias como la que nos vamos a traer a continuación está especializada en publicar a autoras y en este caso ellos hicieron su debut con esta Lo salvaje de Julia Elliot que la verdad que es una de las propuestas bastante interesantes para comenzar a distribuir o a poner las bases de lo que quiere ser esa editorial puesto que nos presenta en este caso 11 relatos que la verdad que son muy variados entre sí pero que siempre tienen ese componente un poco entre el gótico sureño también mezclado con lo apocalíptico ciencia ficción un poco coquetea con todo tipo de ficciones para traernos unas historias la verdad que la marca de recomendable siempre hay que tener todo el apoyo del mundo para las nuevas editoriales y en este caso para publicar autoras que de otra manera era muy complicado poder leer sus historias Lo salvaje de Julia Elliot es una alternativa bastante interesante Ediciones Garoé aquí en Canarias publicó el nuevo libro de Luis Alberto Enríquez la verdad que es Paraguas Roto y que a mí me resultó bueno es la segunda edición ya me resultó uno de de esas recopilaciones de relatos que si a mí ya me gustaba antes este escritor pues ahora ya pues directamente me fascina porque tiene historias que a lo mejor son muy personales que no te van a contar nada que te que te permita fantasear acerca de lo que has leído pero que sin embargo en todo momento las historias que va contando Luis en este libro pues resultan muy cercanas muy de personajes reales porque se nota mucho sufrimiento en sus palabras muchas muchas divagaciones filosóficas acerca de de cómo va el mundo y la verdad que siempre me había gustado la manera que tenía de escribir Luis Alberto pero en esta ocasión pues ya me ha tocado la patata mucho con esas historias que cuentan porque yo personalmente las entendía o al menos pensé en que estaba dentro de la mente de este escritor y esas cosas pues la verdad que son muy de agradecer son historias pequeñitas se las recomiendo bastante el Paraguas Roto de Luis Alberto Enríquez otra de esas editoriales arriesgadas que presentan unos productos que serían impensables en cualquier otro tipo de empresa pues Regales Editorial pues se dedica a publicar historias escritas o que verse un poco en torno a toda la comunidad LGTBIQ y en este caso por ejemplo en The Hombre y Hueso pues nos encontramos una serie de relatos escritos por personas transexuales en donde las historias pues empiezan a narrarnos un poco las vivencias que tienen ellos pues a través de los cuentos de miedo pues no empiezan a narrar pues todas sus experiencias todos sus miedos todas sus frustraciones pues lo hacen de una manera bastante deliciosa y que nos sirven en definitiva para un poco para ponernos en la piel de este tipo de personas y entender la complejidad que supone para ellas vivir en un mundo en el que están continuamente rechazadas simplemente por su hecho de existir la verdad que es toda una sorpresa creo que es una obra necesaria en estos tiempos que corren y pues les invito a que descubren estos relatos porque la verdad que tenemos mucho que reflexionar después de leer este tipo de historias y por último les recomendé una novela de esas que a mí realmente me ha encantado porque a mí me fascina los vampiros es una de las criaturas que mucho más he disfrutado y Leandro Pinto en Vanator pues lo que hizo fue olvidarse de todas las convenciones actuales de este tipo de criaturas que ya parecen superhéroes en casi todas sus facetas y centrarse directamente en la literatura decimonónica en aquella época antigua donde los vampiros realmente eran unas criaturas que podían acojonarte por la manera en la que tenían de actuar y donde existía una serie de normas de reglas que en principio ya dábamos todos como por sentado una manera de comportarse de los vampiros y también de los cazadores porque Vanator en sí es un cazador de vampiros y la verdad que si te gustan las historias aquellas clásicas de historias de vampiros en donde no se vayan por contarnos cosas así como muy muy innovadoras sino que se centren un poquito en lo que sería lo que a todos nos fascinó en su momento de los vampiros pues es el momento perfecto de descubrir esta historia Vanator la verdad que estoy encantado con este libro y la verdad que se lo recomiendo muchísimo está publicado por una editorial llamada Discovery aquí en Canarias y les invito a que lo descubran ya me quedan poquitas recomendaciones ya quedan un poquito las joyitas estas cosas que tú dices regálame esto por favor hazme el favor si me quieres y vete directamente a la herrería y píllame estos libros porque yo creo sinceramente que son de lo mejorcito que se ha publicado este año estamos hablando de El Morador de Daría Pieznak para Dilatando Mentes una historia que para mí directamente se está convirtiendo en una de las grandes favoritas para ganar el premio al libro del año dentro de gafas y ojeras porque aunque estoy ahí un poco dudando en algunos aspectos creo que tiene todo lo necesario para convertirse en un libro que deliterará absolutamente a todo el mundo créanme que de las cosas más sorprendentes que tiene esta historia es que es la primera novela escrita por esta con esta mujer es una novela muy sencilla en donde lo que más me ha gustado es la manera en la que está escrita porque tiene esa capacidad que tanto nos gusta de Stephen King de narrarnos los momentos cotidianos de unos niños que están tranquilamente jugando en el campo con sus abuelos eso solamente es el comienzo cuando tú cuando tú lees el primero de los capítulos ya directamente estás atrapado y quieres saber exactamente qué es lo que va a pasar a partir de ahí y aquí Daría Piestenas pues no se centra en esa historia sino nos va lleva un poco al futuro de esos niños y empieza a contarnos de manera un poco de retrospectiva todos los acontecimientos que ocurren en esta historia una historia de terror con unas criaturas bueno el morador es una de esas criaturas pero que habría que ir descubriéndola poco a poco y no pienso estropearles la sorpresa no se pierda en el morador de dilatando mente señores de Daría Piestenas una novela contundente igual de contundente lo que nos publicó a principios de año obscura en los últimos días de Jack Sparks este tipo de historias que en principio tú no prestas demasiada atención a ella puesto que el título el Jensen Arnob no tienes mucho conocimiento de que no vas a encontrar aquí y sobre todo el argumento pues no presenta pues a un personaje odioso que decide directamente no creerse las historias que nos van contando por ahí de terror de fantasma y es un personaje bastante cínico desagradable señores qué novelón no se lo pierdan la verdad que es absolutamente deliciosa es muy 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 divertida tiene todo lo que uno está buscando cuando quieren acercarse a una historia de terror puesto que aquí hay momentos donde hay exorcismos hay fantasmas hay sustos hay todo todo la verdad que es súper divertida y terrorífica en muchos de los aspectos pero es que encima es redonda es otra de esas grandes candidatas a escogerla como para mí el libro del año la tengo muchísimo cariño porque lo pasé absolutamente pipa leyendo esta historia los últimos días de Jack Sparks no se la pierdan y por último y también de oscura pues esta que salió hace poquito en septiembre la de Ring Shout nuestro cántico es una novela corta es un relato largo es una cosa de obligada lectura y sobre todo si no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar ya hablé en su momento en un vídeo al respecto de que esta historia pues habla un poco del Cus Cus Clan y de todo el miedo racial que ocurre en esa época pues no tiene nada que ver con eso la verdad que cuando ustedes vean a ver la historia desde el capítulo 1 pues se dan cuenta de que aquí lo que nos cuenta J.L. Clark es una cosa absolutamente diferente y de por sí absolutamente recomendable qué cara se me pone cuando hablo de este tipo de libros porque realmente son de los libros que más me han hecho disfrutar durante este año y que se los recomiendo muchísimo la verdad sobre todo como si entran como yo no teniendo ni idea de lo que iba a aparecer dentro de esta historia y por lo tanto sorprendente a cada capítulo la verdad que es fascinante este Ring Shout de P.G.L. Clark un regalo perfecto y una cosita prácticamente antes de terminar con este tipo de recomendaciones solo creo que me faltan recomendar aquellas tres obras que para mí son un bombazo como regalo ese tipo de historias que tú dices wow me has hecho muy feliz con esta propuesta pues antes que nada quiero recomendarles una cosita que no la he terminado con lo cual no quiero hablar de ella demasiado hasta que hasta que ya su desenlace pero que hasta ahora hasta donde voy que voy prácticamente por la página 150 me está pareciendo soberbia la verdad que maravillosa esta novela de dientes rojos acaba de salir hace poquito también en oscura y es la nueva novela de Jesús Cañadas que ya de por sí es un escritor de los más recomendables que hay en el panorama literario del terror en español aquí lo está volviendo a hacer la verdad que me tiene absolutamente enganchado con esa historia sé que lo mejor está por llegar entonces si hasta ahora hasta lo que he leído hasta el momento me está pareciendo soberbio pues lo que viene después puede que que me venga muy arriba con este libro y que se lleve bastantes cariñitos en lo que está por terminar el año así que ojito vamos a ver cómo termina pero ojito ojito con dientes rojos de Jesús Cañadas y vamos ahora con las últimas tres propuestas de regalos que son ya un poco la culminación de lo que es la historia con el formato con todo lo que contiene ese tipo de regalos que para puede ser perfecto aunque la verdad que son un poquito más caros de lo habitual merecen mucho la pena son para las personas que ya las quieran mucho 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 y quieran decirles mira toma te aprecio y te voy a hacer esta maravilla de regalo porque quiero casarme contigo y así seríamos felices para siempre en primer lugar el Drácula publicado por Reino de Cordelia ya lo he sacado alguna que otra vez creo que es una de las mejores ediciones junto con la de Valdemar Gótica una de las mejores ediciones que han salido de esta fantástica novela de Bram Stoker tan solamente ver cualquiera de las ilustraciones pero olvidándonos un poco de esa no deja de ser una frivolidad ver ese tipo de imágenes pero el formato en el que está escrita la delicadeza el acabado es precioso me entusiasma recomendar una cosa como esta porque la verdad que si tuviera la oportunidad de volver a leer Drácula que lo haré seguramente en un par de años y de directamente a esta edición porque ¿qué les voy a decir? si es que cuando uno adora un libro y encima encuentra la edición definitiva o la edición más preciosa al respecto pues no puede dejarte de enamorarse de este libro una y otra vez es Drácula y esta edición es maravillosa la siguiente de las propuestas viene de la mano de Akal ya saben que son libros bastante carillos pero en este caso de todos los que han sacado creo que es uno de los más interesantes que es este Fantasmas el de relatos victorianos y eduardianos que la verdad que hacen un recorrido para todos aquellos que quieran descubrir las cosas buenas que se esconden dentro de la literatura de terror en especial de los relatos pues aquí hacen un recorrido por los que prácticamente son los fundamentales en la historia aquellos que sentaron un poco las bases estamos hablando de relatos de Le Fanu de Dickens de Amelia Edwards de todos aquellos escritores de la época victorianos que la verdad que sentaron un poco pues todas las bases para todo lo que vino después y realmente cuando uno admira tanto este género una recopilación como la que ha sentado aquí esta gente de acá pues hace que los tengas todos en el mismo sitio no vas a descubrir prácticamente ningún relato que no conozcas si eres muy amante del género pero la edición es preciosa incluso te comentan muchos datos acerca de la biografía o del momento en que se publicó esa historia y la verdad que es una edición majestuosa de uno de esos libros que como te la traigan de regalo pues vas a decir wow que pasada y por último uno de los libros que acaba de salir hace muy muy poquito y que ya está empezando a llenarme los ojitos de brillo porque estamos hablando de esto que ha sacado Blackie Blues que es el gran libro de Satán así con todas esas letras y eres un hereje por comprarte este tipo de historias encima es un libro que no es que se encargue de ensalzar la figura del demonio pero sí se encarga de hacer una recopilación de aquellos relatos de aquellos poemas aquellos ensayos que versan siempre acerca del maligno y la verdad que en estas 666 páginas podemos encontrar obras bastante bastante interesantes pero es que dentro de esta recopilación no solo vamos a encontrar relatos poemas o de gente bastante relacionada con el demonio como puede ser Badolet o puede ser Milton o este tipo de autores sino que encontramos relatos de gente que no te puedes ni imaginar como puede ser de Shirley Jackson te puedes encontrar a Neil Geilman Samantha Swevlin Cliff Baker los hermanos Grimm es que hay tanta variedad de relatos o de ensayos dedicados al tema no son muy extensos es decir por ejemplo tienes una parte de Dante pero no te va a contar exactamente la vida en la comedia sino porciones en otros casos sí que son relatos completos y si te fascina un poco el personaje o quieres conocer un poco la literatura al respecto pues la verdad que la edición está bastante lograda y es muy muy recomendable si quieres descubrir un poquito más acerca de las historias que se dedican pues al gran Satán ¡Hey! Satán! En definitiva es una obra muy muy recomendable que si tienen la oportunidad y les apetece leer acerca del tema pues es una compra muy 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 recomendable y bueno hasta aquí hemos llegado vayan sacando la tarjeta de crédito y vayan empezando a buscar por las librerías porque claro hay un montón de propuestas he pensado que lo mejor era diversificarlas para que cada cual fuera directamente a lo que le apetezca comprar pero bueno yo creo que todo lo que se ha salido en este vídeo pues son propuestas bastante interesantes recomendables y que creo que pueden ser un buen regalo si sabes que la persona esa a la que va destinado ese regalo pues es amante o fanática de este tipo de historias espero que les haya gustado este vídeo ahí tienen los comentarios para hacérmelo saber si están de acuerdo o no con mis propuestas denle a me gusta si les apetece compartanlo aprovechen estas recomendaciones para hacer estas compras que tal y como está el panorama ahora mismo parece que que lo mejor va a ser regalar libros y no estar comprando otras cosas que no tienen chips y poco más ya saben si les ha gustado soy David Calpa este es el canal de gafas y ojeras donde solemos hablar de este tipo de libros en todo momento y espero verles en el siguiente de los vídeos un abrazo a todos y hasta entonces un abrazo a todos un abrazo a todos y hasta luego un abrazo a todos Gracias por ver el video.